En Instagram, por supuesto. Bueno, hoy lunes 4 de julio, miren, le pido a la gente que visite nuestro Twitter, arroba Angel Monagas, Facebook, TikTok. Sigue detenido el joven, el joven, el joven Frangerson Rivero, un joven de cabimas que fue detenido en el municipio Paralt, del estado Zulia, le suplantaron la identidad. Yo informé que había sido dejado en libertad porque me lo informó su papá, lo cual fue falso. El joven sigue detenido en la ciudad de Caracas, lo están juzgando por terrorismo y sencillamente el malandro de la banda del Coqui le suplantó la identidad, el malandro está huido, es un joven deportista de cabimas, mucha gente ha dado testimonio, familiares, amigos. Nunca había visitado la ciudad de Caracas, ahora lo hace en estas condiciones. Ahora, lo increíble no es otro abuso del chavismo. Eso es normal en Venezuela. Por ahí hay otro caso de una señora detenida que ya confesó el verdadero autor, dueño de la droga, pero ese es otro caso. Lo increíble es que hemos hecho llamados al liderazgo político de la oposición y no aparece. Los diputados del Consejo Legislativo Zuliano, presidido por una militante supuestamente de la oposición, Iraida Villasmín, no aparece, no se han hecho parte, ni los alcaldes, ni el gobernador, nadie. O sea, yo no entiendo por qué, repito, que en Venezuela viva un proceso de injusticia con un gobierno chavista, tenemos 23 años en eso. Ahora, que no haya nadie de la oposición, del liderazgo político, porque los que son líderes, los que dicen que son líderes, que no aparezcan, es lo increíble. Después se molestan y dicen algunos fanáticos, mentecatos, que no, a la oposición no hay que atacarla. ¿Dónde está el liderazgo político? ¿Dónde está ese que dice que es líder? Juan Guaidó, porque ni en su casa, porque ahí manda Fabiana. Ese es el problema. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que Latinoamérica está desembocando en lo que está desembocando. Ya los chavistas llegaron a Panamá. Ese socialismo de atraso, de retraso, de conspiración contra la gente. Sí, bueno, sigo. Le seguimos pidiendo al Padre Celestial por la libertad de este joven, su padre, su esposa, su madre, su familia, sus amigos, consternados con esta noticia. El señor Tarek William Saad no aparece, no hace nada. Este a lo mejor no es un caso muy importante para él. Pero esto que está viviendo esta familia de Kavima, quizá mañana le toque a usted, o a mí, pero por lo menos yo no me he quedado callado. Ese es el problema. Cuando la sociedad calla, cuando la sociedad consiente con su silencio, y no solamente estoy hablando del liderazgo político, estoy hablando también del liderazgo social. Por otro lado, la encuesta Delfos, la encuesta Delfos, la voy a mostrar hoy un pedacito, está mostrando lo que sabemos. Es que aquí no hay generación espontánea, sino producto de lo que hay. No puede decir otra cosa la encuesta Delfos. Pero los políticos venezolanos no la ven, ni los chavistas, ni los autodenominados opositores. No les prestan atención realmente. La desconexión es terrible con la gente. Quería también hablarles, les trataré de hablar de eso el día de hoy. Siguen los abusos, el matraqueo policial en el estado Zulia, y en muchos estados. En Carabobo se sigue yendo la electricidad, y el vampiro, por ahí dividiendo a la oposición. No tiene que hacer mucho esfuerzo el vampiro, el Drácula. Bueno, ahí están las encuestas. Una serie de hechos políticos en esta semana que se inicia. Vamos a partir pantalla para que ustedes la vean. Me quito los anteojos. Ustedes saben que para ver de cerca no los necesito. Bueno, ya va. Aquí está la encuesta que les dije que les iba a mostrar, pero, ok, no, ya va. Yo se las voy a mostrar aquí. ¿Ve? Vean la encuesta, vean la encuesta de lo que piensa la gente. La identidad, la autodefinición política, chavista descontento con Maduro, 15,8. Chavista restiado con Maduro, 10,8. Oposición no apoya liderazgo, 20%. Oposición si apoya liderazgo, 17. De ninguno, ese es el mayor partido, 35%. Ahora, quiero que veamos sobre la situación del país. Muy buena, 1.3. Buena, 8,1. De regular hacia buena, 36,4. Si le sumamos estos tres factores, aquí hay 9, 4, más 6, serían 40 y tanto. O sea, todavía no llega a la mitad. Todavía no llega a la mitad. Pero, el resto, de regular hacia mala, mala, muy mala, miren ustedes, 17 más 21, son 38, 48. Aquí hay más de 50%. Es decir, más de la mitad de la gente piensa que la situación no está bien. Ahí está la encuesta de Elfo, no les gusta mucho. Sin embargo, aquí está la situación personal, como la ve cada uno, comparada con el año pasado, ha mejorado, es decir, con respecto al año pasado, ha mejorado el 41%. Se mantiene igual el 36,5%, o menos similar, ha empeorado 19. Aquí están los problemas de la gente. El mayor problema de la gente es, dice acá, la situación personal, cómo le ha ido. Siente usted que el dinero le alcanza siempre, casi siempre, casi nunca, o nunca, casi nunca, ¿ve? Casi nunca. Es decir, el dinero no le alcanza al 37,8% y el 30%, y aquí están, aquí están los números, tiene los mayores resultados, no les alcanza el dinero, y nunca 35%, si sumamos, vemos los resultados. Ahora, situación personal del país, ¿quién es el principal responsable? El gobierno, indudablemente, el presidente, 15%, la oposición, 4,9%, fíjese, las sanciones, 8,3%, nosotros mismos, 22,8%, porque es lo que les decía acerca del silencio de la sociedad, hay conciencia en la gente. Ahora, vamos acá, quería mostrarles brevemente, aquí, ya va, acá, en política, la imagen de las personalidades, vean ustedes, Maduro, perdón, la imagen de las personalidades, aquí están todos los líderes opositores, nivel de rechazo de Guaidó, 73,1%, es el que tiene más nivel de rechazo, el gobierno de internet, y apenas 17,7%, Capriles, tiene 65% de rechazo, y apenas de aceptación 25%, le gana Rosales, tiene menos rechazo que Capriles, que Guaidó, 59,4%, y lo apoya el 26%, Leopoldo López sale raspado, raspado, 64, es el tercero, después de Capriles, tercero, María Corina Machado, incluso, tiene más rechazo que Rosales, según esta encuesta, y tiene menos gente que la apoya, ven, están viendo los números, no los estoy inventando yo, ven, aquí están otros números, Juan Pablo Juanipa, tienen 50% de rechazo y 13% de aceptación, un alto nivel también de rechazo, a pesar de, bueno, también porque están en el gobierno de internet, yo no sé cómo hacía el rollo este de Primera Justicia, salen los demás de Gustavo Duque, el alcalde, 67,5% de rechazo, Bernabé, no lo quiere ni su madre, Bernabé, 68,9%, o sea, lo que me asombra a mí es el nivel de rechazo de Guaidó, tan alto como el de Maduro, o sea, a Maduro lo culpa aquí, el 15,9% lo critica, ¿no?, y el gobierno, 40 más 15%, podemos sumar eso, ¿no?, bueno, sin embargo, Guaidó le da una pela a todos en nivel de rechazo, increíble, no nos hemos equivocado cuando hemos hecho los comentarios, mire, por cierto, la gente no tiene deseos de emigrar, 83,9% no emigra, apenas 16%, y mucho más después de estar viendo, yo de verdad, viendo lo que está pasando en la selva del Darío, ahora la nueva modalidad, están falsificando visas mexicanas, para llegar a México y partir a los Estados Unidos por frontera, yo no recomiendo eso, pero esta es la encuesta delfo, no le gusta a mucha gente, aquí está bien, intención del voto, por Nicolás Maduro, el 19,2%, un candidato distinto al oficialismo, el 61,9%, o sea, el 61,9% del país, no quiere seguir apoyando al Chavis, eso es bueno, eso hay que, las encuestas hay que saber leerlas, ¿no?, en política, el país en manos de quién, de un opositor, el 46,5% quiere el país, de un chavista, el 20,5%, aún me parece muy alto el nivel del chavismo, pero bueno, son los números, si votaría el 50,3%, no votaría el 36,4%, eso está en caigaquiencaiga.net, está la encuesta completa, en política, intención de votos en las primarias, por, en intención de votos por las primarias, por Juan Guaidó apenas el 6,3%, por Capriles el 12,5%, por Manuel Rosales Alegan Manuel, es un gobernador exitoso, 15,1%, Leopoldo López sale mejor que Guaidó, ¿no?, pero sin embargo apenas tiene 9%, por María Corina Machado apenas tiene 8%, y los demás, bueno, chiriperos, ¿no?, Juan Pablo Vanípa el 1,5%, Henry Falcón 3,2%, Carlos Próper y Díadez tampoco aparece, Gustavo, no, bueno, por cierto, no veo el nombre, no aparece César Pérez Viva, al candidato de mi amigo Carlos Alai, bueno, vean ustedes aquí la encuesta completa de la firma Delfos, ¿ven?, seguimos, vamos con los titulares, los pequeños titulares impresos de la prensa nacional, el diario 2001, desde 80 dólares cuesta el carro en ferry La Guaira a la isla, o sea, 80 dólares para ir desde La Guaira a Margarita, bueno, eche el número, fiscalía apura indagaciones por el plagio y picó, está más preocupada la fiscalía por esto de los jugadores que por otros problemas del país, ¿no?, terrible la situación, el diario de Maduro, el refuerzo de vacunación es la salida ante el auge del COVID, el problema, mis queridos amigos, que no hay una auditoría seria sobre el COVID en Venezuela, como no hay una auditoría seria sobre nada en Venezuela, porque así actúa el comunismo, chavista, castrista, mismo, Maduro advierte al afán sobre nuevas amenazas de Colombia, Maduro, molesto porque parece que no lo van a invitar a la toma de posesión de Petro, no sabemos con qué actitud viene Petro y además la Fuerza Armada colombiana ya tiene problemas internos para aceptar el mandato de un guerrillero. El periódiquito de Maracay sigue en aumento los casos por COVID, yo creo que no es que siga en aumento, yo creo que nunca ha bajado, es mi opinión, es mi opinión. Vamos con los portales en el nacional, miren lo que dice Juan Guaidó, vínculos de Maduro con el terrorismo son un riesgo para la región. Este sábado el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que las autoridades de su país están verificando la información sobre la supuesta muerte en Venezuela de Iván Márquez. Por cierto, Maduro no ha dicho nada sobre la muerte de todos estos guerrilleros, extraño, ¿no? Bien extraño. Ahora, yo le pregunto a este señor Guaidó, él dice que él es presidente, pero para mí es un presidente de Internet. Si Maduro es el vínculo del terrorismo, o sea, yo, ¿cómo se quiere negociar con un terrorista? ¿Cómo se le va a dar beligerancia a un terrorista? ¿Cómo se va a dialogar con él? ¿Cómo se le va a creer a él? ¿Y quién mira las elecciones en el 2024 con un CNE hijo de ese presidente terrorista? Es decir, tomando en cuenta lo que dice Guaidó. Les dejo esa reflexión a ustedes allí. Por su parte, otra, la prensa de Monitoreamos, dice Julio Borges, Maduro convirtió a Venezuela en una franquicia del crimen organizado, pero ustedes están negociando con él. ¿Cómo es eso? Explíquenme. Y aquí está el otro pajarito. Fíjense que los niveles de rechazo son igual de altísimos. Leopoldo López cuestionó a Movistar por ayudar al régimen de Maduro con espionaje. Leopoldo López. ¿Tiene moral Leopoldo para hacer esa acusación? A lo mejor en esa materia sí, pero en otra no. El Universal dice, podría tener consecuencias devastadoras en el alza del combustible, amenaza la estabilidad social en varias regiones del mundo. Esto quizás es lo que está moviendo a muchos países a acercarse a la Venezuela gobernada por un terrorista como Maduro. El problema de la gasolina que en los Estados Unidos es grave y en el mundo entero es grave. Por su parte, tal cual señala, oye, se me salió de aquí, tal cual, tal cual señala, gestión de Bachelet generó expectativas, pero terminó con fracaso. Como muchos organismos, como la OEA, igualito, se han convertido en elefantes blancos. no producen resultados, de verdad. Y aquí está la incógnita que tienen. Triunfo de Gustavo Petro no asegura que el Congreso colombiano reconozca la Asamblea Nacional de Maduro. Esa es una asamblea donde Petro tiene mayoría. Vamos a ver si van a morder la mano del que los alimentó, que fue Maduro. Esperaremos. Monitoreamos, ya lo señalamos, el Universal también. Ah, bueno, aquí está el carabobeño. Miren esto. Servicio Eléctrico presentó fallas en diversos sectores valencianos este domingo. Se empieza a ver la realidad de un gobierno meramente cosmético, como es el gobierno del vampiro. La gente, no, que Valencia está muy bien, está muy bien, Carabobo. Vayan a Carabobo. Vivan en Carabobo. No coman solamente del maquillaje. Todos, muchos gobiernos ponen lucecitas, pintan calle y hacen alboroto. Eso es de vieja data. El diario La Verdad dice inundaciones obligan a evacuar miles de civiles en Australia. El regional del Zulia señala, miren esto que está pasando en el Zulia y el liderazgo político no aparece. Trabajadores de Cante ven la costa oriental del lago. El plan de salud no se negocia. Esa es la verdad. Los trabajadores públicos en Venezuela están en la carra plana. Están ladrando. y aquí un tema por cierto aparece el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez más de 1.7 toneladas de desechos plásticos retiradas de las riberas del lago por la alcaldía de Maracaibo este fin de semana. O sea, la cantidad de plástico que tiene el lago es malísimo. Eso es una mala señal. No solamente una mala señal de que se ha tenido malos gobiernos sino la gente la falta de conciencia de la gente y el payaso de Néstor Reverol otra vez denuncia nuevo ataque al sistema eléctrico en Caracas la nueva película no sale de una película para entrar en otra yo me asombro como estos ataques contra el sistema eléctrico no chicos si eso fuera verdad que hubieran sacado a Nicolás porque no atacan a Nicolás hasta cuando siguen con las mentiras este hombre realmente ha hecho un desastre en materia eléctrica porque él no sabe de ese tema pero en el chavismo él ha sido bueno para todo y realmente ha sido malo para todo y más bueno para nada esa es la verdad esa es la verdad quería mostrarles quería mostrarles también bueno aquí está la encuesta delfo caiga quien caiga punto net en otro tema de caiga quien caiga punto net que es un pequeño portal aquí está fotos impresionantes de ovni flotando sobre el bosque en polomia hay un boom del tema de los objetos voladores no identificados ovni en los estados unidos y en el mundo no acto para cardíacos el micro bikini de alicia machado y aquí hay un interesante reportaje un poquito largo pero bueno conozca el drama de las migrantes venezolanas perseguidas por redes de trata y explotación sexual en colombia unos casos terribles 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 pero por aquí denuncian a ricky martin por acoso por orden de restricción por violencia doméstica corre noticia en colombia iván márquez habría muerto en un enfrentamiento en guajalito apure y supuestamente aquí también aparece leo senegas ya como mediador propuesto como mediador bueno el desquite de pedro sánchez en colombia y aquí está maduro molesto al no ser invitado a la toma de posesión de petro responde quieren vengarse de venezuela veamos quería mostrarles a ustedes bueno ya vemos aquí la encuesta mire así está la matraca en venezuela vean esto o escuchen esto aquí está este comerciante señalando a este policía de atropello el matraqueo policial y de la guardia en las carreteras es impresionante y miren esto es que en Maracaibo en Sabaneta hay una unidad de la policía nacional bolivariana que llega a los negocios vacunando previamente los llama un tal serrano un tal serrano y le dice mira tienes que dar mil dólares dos mil dólares cuatro mil dólares en estos días se metieron en un negocio hípico se llevaron todo el dinero vean ustedes el video y vean ustedes la actitud del funcionario de la policía nacional bolivariana de Maracaibo esto es en Sabaneta escuchen ustedes ahí no hay ningún procedimiento policial dice que ahora si va a venir con una orden de allanamiento o sea va a inventar una causa así está la autoridad en el sur bueno aquí está el joven ah no este es César Miguel Cabrera cuando en 1999 firmó con los Marlins como amateur con tan solo 16 años vean ustedes todo lo que ha hecho este hombre aquí hay una polémica en relación al tema de los homosexuales y sus derechos no tengo todos los elementos de juicio para hacerlo con mucho respeto para todo miren porque yo siempre soy enemigo del régimen cubano miren lo que dice el testimonio de esta señora no me gusta ver esta clase de cosas llora o sea la pensión que ella le da la dictadura cubana no le alcanza para comer es ella o su bien a veces ella deja de comer para darle de comer al nieto 60 años de Cuba de esto Venezuela lleva 23 como dice el evangelio tienen ojos y no ven esto es mensaje para la gente bueno el señor Calderón sobre el tema de monómeros bueno y aquí está el señor Nicolás miren lo que dice miren lo que dice ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano la película para ataques terroristas contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela en su impotencia en su odio y en su derrota Iván Duque quiere vengarse de Venezuela así que mantengan la guardia en alto como no lo invitaron o parece que no lo van a invitar vuelve la nueva película la nueva película otro ataque al sistema eléctrico quieren justificar la corrupción que hubo en el sistema eléctrico la ineficiencia quieren justificar la corrupción el problema es que el liderazgo político no dice nada de esto por cierto ¿por qué será? aquí está una reflexión que hicimos nosotros nocturna sobre un tema musical el de los diablitos los caminos de la vida vean ustedes este testimonio de esta señora escúchenlo perdón también un detenido del Zulia también en Caracas y ahora le dicen que hasta el 1 o sea hasta hoy vean bueno pues ahí está el grupo R por cierto y aquí está lo que dice el vampiro está acusando a estos dos de cuadrarse con Maduro el verdadero cuadrado con Maduro es la cava que está jugando a ser el oxider del madurismo pero que va Maduro no lo va a dejar pasar bueno las palabras la lengua es castigo del cuerpo vean ustedes escuchen recuerden es bueno recordar los ricos no trabajan son flojos los ricos son flojos no que viven en su riqueza y todos los días andan bebiendo whisky casi todos los días y droga cocaína y viajan pero es una cultura vean fiesta y andan en la high ya vean que corbata la más bonita y que vestido quienes son los ricos ahora quienes son los que disfrutan quienes señor Chávez en la tumba debe estarse revolcando la lengua es castigo del cuerpo bueno y este joven requiere de una ayuda requiere de una ayuda mi nombre es Javier Delgado tengo 20 años de edad sin paciente diálisis necesito una operación de prótesis de cadera no me quieren operar porque el pabellón de quinto piso no tiene aire los médicos me dan el 90% y salí contaminado de la operación así que le hago un llamado a nuestro presidente Nicolás Maduro que por favor que nos ayude así están los hospitales en Venezuela no lo operan porque no hay aire acondicionado en la sala de operación y puede salir más contaminado la nueva moda los chavistas viniendose al Estados Unidos hablan mucho del imperio pero como les gusta el imperio y aquí está aquí está lo que pasó en Bolivia como despilfarraron es que este socialismo castro comunista es el mismo en todos lados es el mismo en todos lados pidiendo los chavistas perdón por el abuso policial que hicieron contra la enfermera en Carora y el obispo de la diócesis de San Cristóbal denuncia el pasado el 26 de junio pasado que en el estado en Táchira hay mafias que hacen abortos y se dedican a vender fetos a corporaciones que hacen medicinas con productos de belleza bueno aquí está esto tiene molesto a mucha gente como utilizó a el pueblo el señor Hernández para después cuadrarse con Petro bueno repetimos Frangerson sigue detenido no le han dado libertad injusto aquí voy a retirarme con el caso de Frangerson aquí está joven de cabimas sigue preso abuso de la justicia madurista y la oposición donde están la señora Iraida Villamil que pantalla tanto como presidenta del consejo legislativo los consejos municipales de Lagunillas de cabimas el alcalde de cabimas opositor supuestamente porque no hacen nada por este joven detenido injustamente ahora está en Caracas en el tribunal 44 de control que es un tribunal de terrorismo está demostrado que le suplantaron la identidad el de la banda del coque es lamentable nosotros hemos hablado sobre este tema bastante aquí está su su mamá su pariente vamos a ver en representación de la justicia de este principio del país del hijo especialmente a la máxima autoridad como es bueno y están pidiéndole a la gente a la gente del gobierno señores bueno feliz día para todos comienza la semana bendiciones del padre celestial mi abrazo cósmico a la colonia venezolana que la fuerza que la fuerza los acompañe y seguimos soñando creyendo que viene una venezuela mejor que requerimos una venezuela mejor pero eso no se logra con puros deseos hay que trabajar todos jugamos su papel los que aspiran los que quieren gobernar y los que cada quien cumple su rol el de los medios criticar opinar dar a conocer el de la gente respaldar respaldar presionar cada uno cumple un papel señores de todo lo que vio de todo lo que escuchó haga usted el juicio un desastre us** bu quiero y el nieuwe es jajagram